de la programación que ofrece la televisión pública también durante el fin de semana como a través de nuestro informe del 4 conecta soy Esther López agradecida como siempre de estar aquí con ustedes los dominicanos católicos celebran hoy diversas actividades con motivo del día de nuestra señora de la alta gracia considerada la protectora de la república dominicana a pesar de que en cada templo religioso se llevan a cabo rituales la actividad central se produce en la basílica de Higüey centro de preferencia de peregrinaciones de todas partes del país y por supuesto que central noticias está allí dando seguimiento también a las actividades que durante todo este domingo se desarrollan en la basílica de Higüey pues los devotos van a agradecerle algún milagro recibido por la virgen y también a solicitarle quizás una consideración de la madre protectora de los dominicanos como es considerada disfruten de toda nuestra programación más adelante el 4 conecta Gracias.